¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya me vi todas las pelis de Evangelion, pa. Creo. Ya sé todo. Por eso no subí nada de video yermen. Las estaba viendo. Estaba preparándome para este pedo, men. Ya sé quién es quién. Ya entendí todo. Ya. Bueno, no entendí, pero lo vi todo. Luego voy a buscar un video explicándome. ¿Por qué no entendí? Este güey vendió su alma, pa. Le vendió su alma al diablo por dos peñiques, men. Viejo estúpido. Sabroso, poderoso, pa. De repente podía volar el güey. En el otro anime, güey. Se lo tragaron. En este anime. Puedo volar, perro. Digo, en la reconstrucción del anime. En la adaptación de Netflix, men. El güey. Puedo volar, mierder. Y aquí no debería haber. Ah, sí, cierto. El pingüino ya no debería estar, men. ¿Por qué? Ay, no mames. Es esta... ¿Cómo se llama, güey? Yuri. No, ¿cómo se llama, güey? Rey. Rey Ayana, mi pa. Cultivándome. Hay una parte del anime, güey, donde anda cultivando. Y les dice, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es la tristeza? ¿Esto es la pena? Pi, 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 pi. Te quiero mucho, Rey Ayana, mi fake, men. Mal hecha. Es que estaba mal hecha, pa. Le hicieron mal. A propósito. Hijos de su... Bueno, ya, como sea. Vamos a saludar a los miembros, pa. Los quiero mucho. Saludos al Roberto Boica, que lleva 19 meses de miembro. Muchas gracias. Zahid Spaceman, 15 meses. Val, Carita Feliz, Carita Feliz, 15 meses. Yo CM66, 13 meses. Rubén Ludo, 11 meses. Ramón Carrizo, 9 meses. Novirret, 0, 6 meses. Vincent Alejandro, que tiene una foto de Martí Gareda. Te amo. Dos meses. La Autoracoria, un mes. El Insano, un mes. Sirpito, un mes. Y el Pander Insano, un mes. Y tiene fondo de un panda bien insano. Está bien chido ese pedo, ven. Ok. Según yo tengo mi semilla, pa. Pero no sé si está bien ella, pa. Y no me acuerdo para qué banner iba a ir primero. Déjame ver, ahorita vengo, ahorita vengo. Listo, banda. Vamos a ir primero a este banner, güey. Al de los Evangelion Second Strike. Men, ese fui yo para hace poquito con mi segundo extra. Ok. Primero voy a ver si mi semilla está bien, güey. Y no sé si me va a tocar uno u otro. A ver, espérame. Güey. Güey, tengo 30 tiros dorados, eh. Voy a gastar todo, men. A mí me vale ver. Ok. Es el gato ladrón, ¿no? Chale, men. Si hubiera esperado un poquito. Sí, es el gato. Vale, mal. Si hubiera esperado un poquito, güey. Podría haber conseguido uno muy bueno antes que este pa. Chale. Pero yo no sabía. A ver, según ahora es el jardinero. Ajá. Ay, perro. Tengo la Eva Unit 13, güey. Ok, sí es el jardinero. Pero no, no, no. Yo sé perfectamente lo que hay que hacer. Ahí está el jardinero estúpido. Ok. Vienen dos súper raros, güey. Ninguno es de la colaboración. Váyanse a la ver. Métanse sus súper raros por el... Ay, pendeja. Una cosa, men. Una cosa. Tengo demasiado en el almacén, ¿no? Ok, voy en el nadador, ¿verdad? Tengo 86, güey. Permíteme tantito, men. Voy a mandar a chingar a su madre a varios. Ahí está, güey. Listo, culón. Continuemos. Continuemos tú y yo, bebé. Vamos a darle al que sigue. Y vamos en el nadador, ¿verdad? Sigue el... El que sigue. O sea, yo no sé. Yo no sé, güey. Yo no sé cuál será. Pendeja. Ahí está. Ahí está. Luego sigue el... Este... No sé. A mí me palpita el... Siento que sigue el de Yoshi. Ajá. Ahí está. Luego sigue... Luego sigue uno muy chingón, güey. Siga tu madre. Por fin uno bueno. Ok, ok, ok. Te quiero mucho. Te quiero mucho, perro. Te quiero mucho. Mírame. Es relleno. Acá tu madre, pa. Está bien linda. Te amo mucho, men. Te amo. Esto sí hay que darles a luego, luego, pa. No voy a hacer que se me olvide. Sí. Recruta. Fue de imagen. Ah. Déjame leer, pendeja. Bueno. Tenemos a Rey. Tenemos a Rey. Qué bonita es, güey. Ok. Luego es este... Ajá. Y... Ajá. Luego, a ver. Uno. Cuidado, pendeja. Cuidado. Porque aquí ya se viene lo feo. Cuidado, pinche perro. Cuidado, perro imbécil. Digo, guapo. Ahí está, men. Ahí está. Tenemos eso. Y ahora sí se viene el garant... Sí, 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 sí. Se viene el garantizado. Entonces vamos a darle. Vamos a darle. Esta te la di con mi amor. Esta va por los miembros. Esta va por los que no son miembros. Esta va por los que no tienen miembro. Y... Y... Ña. ¡Cui! Qué emoción, güey. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Me va a tocar uno que no sé cuál es, güey. Y me va a tocar luego, luego, si no estoy mal. Aquí está, aquí está. Bueno, este sí lo vi en el anime, pa. Era bien difícil de funar, eh. Y tuvieron que... Hay una cosa muy rara, pa, porque dicen, las armas normales no pueden dañar a los ángeles. Pero a este se lo chingan con un rifle así bien largo, pa. Y que por alguna razón solamente un Eva puede usar. Entonces es como que... Y si lo hubieran hecho para que lo manejaran los humanos, güey, en vez de los pendejos... No. Solamente los Evas pueden. O sea, como que... Te dicen, solamente los Evas pueden, pero hacen armas para los Evas y cuchillos para los... Porque... Tienen armas, güey, pero solamente los Evas pueden. Es raro, es raro. Pero si lo ves, lo entenderías, tal vez. Ok, ¿y el sexto ángel? Honestamente, no me gusta. O sea, es un pinche cubo. Es como que de los ángeles más aburrido, según yo. Pero bueno, luego está el gato rockero. Aquí, si no estoy mal, no me va a tocar nada hasta el garantizado. Gato va... ¿O sí? ¿O sí? Yo soy ese, güey. Yo soy ese. Excepto la parte por la que se vuelve Eji. Ahí ya no, yo no soy ese. ¡No mames! No sabía que me iba a tocar esta. Esta la estuve viéndome. Esta solamente sale desde las películas en adelante. Maricat. O sea, sonó como si le quitas la T, güey. Suena feo, pero no le quitan la T, banda. Ella es muy chida, men. Ella es muy chida. A mí me cae muy bien, la verdad. Yo creo que se volvió mi... Mi... Mi chofer favorito. Esta y el que es el primer ángel. Él se volvió mi chofer favorito. O sea, mi piloto de Evas favorito. Esta tiene una actitud muy perrona, men. Muy buen pedo. Y el primer ángel, pues, tiene una actitud muy sabia. La música que se oye de fondo, güey. El piano es él. Es él tocando con Shinji. Pero Shinji es un pendejo. Cómete el pan, maldito Shinji. En la película hay una parte, pá, donde el güey no quiere tragar. Y Azuka le hace que se trague el pan, güey. Lo aborca así. Cómete el maldito pan, Shinji. Está fuerte la escena, pues, está fea. Pero a mí me dio rey. Cómete el maldito. Ahí está. Night Oracle Rey. Significa noche aguacate rey. No, noche naranja rey. No, no es cierto. Significa oráculo de la noche rey, ¿no? Sí, ¿no? Rey oráculo de la noche. IH de no sé usar. Ah, está bellísima. Tengo la rey, güey. Tengo la rey, güey. Huevos, cona. ¿Me dan un gatojo qué gratis y vuelvo a hacerlo? Ay, no, pero de hecho no le voy a hacer otra vez ahí, men. ¿O sí? O sí. Men, es que mira, te voy a ser honesto. Y ahora que vi la peli, pá. Ya sé que... A ver, mira, los que salen aquí. El rey, pues, obviamente la quería, pá. Por eso hice esto. El cuarto ángel es mi ángel favorito. Bueno, de mis ángeles favoritos. La verdad, está muy padre. El décimo ángel armó un desmadre, pá. Este es el que arma el desmadre en la película. En la primera película arma un desmadre bien horrible. El noveno ángel está muy padre, men. Porque este trae un piloto. Y se vuelve loco, men. Y obligan a Shinji, güey, a que se lo madrepa. Pero no quiere. Entonces alocan a su Eva, pá. Y se traga a este, güey. Con todo y piloto. Y el Shinji está como que... No, me chingué un humano. Y así, pá. Está muy padre. Y la unidad de Eva 13, pá. Yo pensé que era el Eva 1, pero no. Es uno que hicieron al final, pá, para madrearse con el 1. Este significa la desesperación. Y el 1 significa la esperanza. Está muy padre, pá. Yo sí quisiera el 13, ¿eh? Aunque quiero más el 1. Aquí está la Yanami, pá. La que ya tengo. Está muy padre, pá. Está muy bonita, pá. Azúcar. También quiero azúcar, güey. Me dieron esta, güey. Este es mi favorito. De mis piloto favoritas. Ay. La Misato, güey. Me cayó muy bien en las pelis, güey. O sea, ya me caía bien y después me cayó súper mejor. A la doctora. Chale, a la doctora la volvieron muy seria. Muy como que... La destruyeron por dentro, güey. Awakened a Yanami. Es que también me cayó muy bien, men. La original, pues obviamente es la original, pá. Es como que... Es la que nos acompaña todo el tiempo. Pero luego el clone este, men. Pobrecita, men. Spoiler, se la cargó la ver... Perdón, banda. Ay, mira. Aquí está en su forma gato, güey. Yo prefiero la otra, güey. Esto está medio... Ah, esta es la que me dieron, ¿no? Special Ops. Pero están muy... Este es el güey que les digo que está tocando el piano junto con el chingy, men. Ahora que vi las pelis, men. Soy un iluminado, pá. La banda Z, Z, Z. ¿Por qué me dormí ya hace rato, güey? Pendejo. Conseguí tres, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves cómo esta vez luego le di a usar, güey? Porque no los quería dejar en el almacén. En el almacén. Que se queden los pendejos. Que se queden los estúpidos. No, no es cierto. Mira, güey, es maricat. Pero no le quiten la T porque me funan. Un extraño gato con... Anteojos muy chidos, dice. Loves to the end. Amor al final con cada... ¿Eh? O sea, quema el final con cada mia... No entiendo muy bien, pá. Pega un shingo contra voladores, dice. Ella en el anime es como la sniper, ¿sabes? Luego, su forma más perron, man. Special Ops. Ah, skillet para Tropper Wind. Infíltrate Tokio... O sea, una habilidosa paracaidista. Quien se infiltró en Tokio 3. Aprendió... Ay, sepa tu madre, güey. No entendí. Este, y tiene... Güey, ¿por qué no tiene el efecto este de shingarse los titanes? Ya valió madre, banda. Si no tengo unidades para madrearme a los colosos, güey. Y digo, a los Evas ya valió madre, pá. Digo, a los ángeles, pá. Ya valió madre, porque... Me están madreando bien horrible los ángeles, pá. Digo, sí, los ángeles me están fundando bien feo, pá. Ya nada más quedan tres días de colo... Ay, te quiero mucho, reyes. Se reclutó de Evangelion a... Annalove Girl... No sé qué es Annalove, güey. Que... Que... Que protege sus emociones o algo así. No las guarda. Area Attack... Might... Wicked... Ángeles. Que puede... Debilitar a Ángeles, pá. Ella sí lo tiene, güey. Funa, Evas... Matángeles, Eva. Esta unidad inflige más daño y sufre menos daño. Esta sí lo tiene, güey. Con esta. A Yanami se va a pasar el juego. Y tiene forma final, chingas a tu... Güey, este es cuando la... Cuando la encuentran, pá. Dentro del... Del Eva... 13, men. Entre más me lo maman... Ahí la encuentran, pá. Ya tiene el pelo larguísimo. La amo mucho, pá. True Form Guiding Crease Defense Also Becomes Strong... Está muy padre, pá. Está muy padre. Que se vuelve perrón y esquiva ángeles, dice. Está muy padre. Te amo mucho. Te amo mucho, rey. Toda chiquita, toda panzona. Y nada más ocupa una fruta amarilla, güey. Que no sé de dónde me la voy a sacar. Del Anastasio, yo creo. Ok. Y luego ya tengo su... Su este... Su mega raro, pá. Otra mamita, am. Apúntenmela ahí, padrinos. La tengo. Dice... No sé qué dice, güey, pero dice la verdad. Donde miente el exit from the shining night. Sabrá Dios qué dice, güey, pero está bien padre. Fuerte versus enemigos con rasgos con 100% de ralentista. Sale pues, madrina. Dime, porfa, que tienes el... Ushakiable. Ushakira. Fade... No sé, güey, no quiero travesar la mumu. Sí lo tiene, padrino. Funa, ángeles, eva. Perfecto. Con esta me los voy a verguear. Digo, a saludar. Te quiero mucho. Cuin, 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 cuin. Aquí nos escatimamos en esas jaladas de... Ay, no. Me hace falta... ¿Eh? Ay, no. Ocupo más bar... Bye, bye, all of the... Y metió en más nivel. Ok. Está atacando el eva 13. Entre más me lo... Y está atacando el eva, el décimo ángel, pa. Me los tengo. A ver, ¿cuáles son los que necesito para esta cosa, men? El décimo ángel, noveno. Ok. Entonces, esto del eva 13, no. Pero, bueno. También me lo voy a pasar. De una vez. Y luego está... Bye, bye, all of the... Quedan tres días, pendeja. Ah, qué horrible. Ahí nos vemos, bye. Chao, chao. Este, mucha gracia a lo miembro y a toda la gente que apoya. Y qué padre es que ya se va la... Digo, qué padre es que está la colaboración, güey. Pero qué feo es que ya se va, güey. Ya la entendí, güey. No te vayas. Me gustó muchísimo más, güey. Después de ver las películas, esta mente está muy perro, güey. Está... Ya cómete el maldito pan, chingy. Pendejo. Ahí nos vemos, bye. Chao, chao.